Era la madrugada Cuando te pese a querer un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era la madrugada Cuando te pese a querer un beso a la medianoche y el otro al amanecer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer No diste la noche anduve rodeando tu cascadito Pa' ver si la pude ver por algún agujerito No diste la noche anduve rodeando tu cascadito Pa' ver si la pude ver por algún agujerito Ay, la, 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 la Pa' ver si la pude ver por alguna mujerito Lucero de la mañana, préstame tu nariz Para seguirle los pasos esta joven que ahí se va Lucero de la mañana, préstame tu nariz Para seguirle los pasos esta joven que ahí se va Ay, la, 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 la Para seguirle los pasos esta joven que ahí se va Lucero de la mañana, préstame tu nariz Para seguirle los pasos esta joven que ahí se va Lucero de la mañana, préstame tu nariz Para seguirle los pasos esta joven que ahí se va Ay, la, 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 la Para seguirle los pasos esta joven que ahí se va Ay, ay, ay